Shalom, bendiciones, amados hermanos, quiero compartirles algo que estaba pues meditando y era que pues le estaba haciendo un tema y el tema habla de las bodas y de este día en que vamos a aclamar Baruch Hashem Adonai y mientras pues le hacía ese tema que se lo voy a compartir mañana me quedé observando y lo menciono de que en el Salmo 118 dice en el verso 21 te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación y le menciona en el tema de que si usted fuera hebreo entendiera o judío vamos a decir que conociéramos el idioma pudiéramos decir allí me fuiste por Yeshua o sea Yeshua en nosotros nuestra salvación ahí está su nombre entonces dije si pudiéramos entender a profundidad hubiéramos hace mucho tiempo comprendido qué significaba por ejemplo la palabra Shalom pero ya en el espíritu ya en el discernimiento del espíritu santo porque muchos pueden saber hebreo pero hebreo en sabiduría en conocimiento pero ya con alguien que escudriña y que busca es muy diferente entonces aquí cuando uno busca en el Strong la palabra Yeshua es 3444 bueno la palabra salvación es 3444 y salvación es algo salvo salvación salvar triunfo victoria auxilio liberación prosperidad y mi pregunta es entonces tomando estas palabras que la vemos muchas veces en las escrituras incluyendo en los salmos y que y que nuestro haba nos dice que oremos con los salmos cantemos con los salmos compartamos verdad cuántas veces nosotros en las canciones nosotros en las canciones al decir salvación y nosotros en las canciones al decir salvación y salvación y salvame cada vez que mencionamos por ejemplo triunfo o esa prosperidad ese auxilio esa liberación entonces todos esos versos que están en los profetas también en los salmos cuántas veces estamos proclamando el nombre de nuestro salvador entonces está por todas las escrituras por todas las escrituras desde el nombre a la raíz desde el nombre a la raíz y su nombre es clamado por toda la tierra todo aquel que lee las escrituras sea judío gentil sea de cualquier religión está mencionando su nombre todo el tiempo ahora ahora cuando me puse a mirar esto que él estaba leyendo pues el salmo 118 yo me fui al salmo 117 y lo vi tan pequeñito que dije voy a examinar un verso como si yo lo estuviese leyendo en hebreo porque imagínense si tomar la biblia entera ir palabra por palabra sería muy demasiado o sea no pero imagínense eso es para que usted entienda lo poco que sabemos de las escrituras no la entendemos a la profundidad que tiene ahora porque me llamó la atención porque dentro del tema que les hice yo pues le hable de el salmo 118 que dice a la batalla agua porque él es bueno porque para siempre es su misericordia entonces esto vuelvo y lo repite muchas veces pero también está en el salmo 117 dice a la batalla agua en naciones todas pueblos todos alabarle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahweh es para siempre aleluya ahora cuando leí el verso número 2 me quedé pensando será que aquí la palabra que usa en misericordia será la palabra que sed que tanto marcó mi vida que sed amor fiel amor sin condición leal y es algo que no depende de nosotros ni de nuestra justicia sino de su misericordia y que él va a extender esa misericordia y que entendiendo la palabra que sed tenemos que estar bien seguros en él entonces me voy a la internet a buscar ese salmo ese verso en hebreo porque no es largo entonces tuve que ir palabra por palabra hasta encontrarla porque no me dice la palabra sino que me la de en hebreo con el numerito y fui la busque una por una y aquí encontré primeramente la palabra engrandecida es del hebreo 1396 y significa ser fuerte confirmar ser valiente crecer entonces póngase a pensar por un momento quien es fuerte valiente quien confirma el pacto todo eso apunta a Yeshua todo eso al salvador él ha confirmado el pacto él es fuerte valiente pelea por nosotros nos hace crecer o sea creció el pueblo se multiplicó Efraín la plenitud piense en una palabra y si buscamos esa sola palabra la buscamos por todas las escrituras y la leemos en el contexto y yo les digo esto para que usted vea lo poco que sabemos no sabemos nada nada entonces esa es la primera que encontré 1396 engrandecer ser fuerte confirmar valiente quien 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 el ojim ha engrandecido ha sido fuerte valiente va a pelear por nosotros a través de Yeshua verdad el que viene en el nombre de Yahweh ahora sobre quien ello engrandecido sobre ustedes o sea sobre nosotros su misericordia me llama la atención y dije y empecé a buscar a ver dónde está la palabra este no puedo creer que voy a encontrar la misma palabra que es Zed que no es Rahem, Rahem es misericordia, que Zed es fidelidad, amor bueno, fiel, fidelidad, voluntad pero fíjese que esta palabra se traduce por fidelidad o se traduce también por misericordia o por voluntad entonces tendría usted que ver cuántas veces está la palabra que Zed en las escrituras cuántas veces dentro de las promesas que él tiene para nosotros de un amor fiel incondicional él repite lo mismo y lo mismo y lo engrandece por eso grande en que Zed engrandecido sobre nosotros su que Zed ese amor fiel lo engrandece ok ahora la palabra que Zed también la palabra o sea tiene que ver con la palabra Zed que es la 26-18 esta la 26-17 la 26-18 que es favor y gracia esa gracia que tanto se predica en el cristianismo porque somos salvos por gracia si somos salvos por la misericordia por el amor fiel de él hacia Israel entonces por eso él extiende esa misericordia esa gracia no es merecida ahí está lo que él provoca en nosotros entender esta queset este amor tan hermoso tan fiel hacia nosotros para nosotros voltearnos en agradecimiento a él entonces la gracia actúa sobre un pueblo que no merecía porque se le dio carta de divorcio repudio por ramera pero entonces porque él es fiel y es un amor incondicional es una promesa él busca a la mujer para cumplir esa promesa y es fuerte y lo engrandece para pelear por ella ¿no es increíble? entonces geset también viene de ahí el favor la gracia de geset de ese amor fiel a Israel ahora la otra palabra que encuentro aquí porque ha engrandecido ha engrandecido ¿verdad? sobre nosotros su geset su misericordia ¿verdad? y la fidelidad de Yahweh entonces usted pensaría que fidelidad es lo mismo que geset pero en este sentido es y no es la fidelidad aquí es la palabra emet y la palabra emet es 571 ciertamente verdad confiabilidad firme fidelidad rectamente seguridad Yeshua es la verdad Yeshua es la emet Él es que confirma esta verdad en Él podemos confiar sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza estamos firmes en Él estamos seguros en Él mire como todo todo nos señala a Yeshua todo impresionante y yo le busqué un verso de un salmo cortito para que usted entienda lo importante del hebreo para poder escudriñar y buscar y entender y decir wow pero increíble su verdad Él es la verdad Él es el emet Él es fiel Él es que cumple Él le confirma confirma su verdad por su amor fiel por su queset todo va conectado uno con otro y luego dice la fidelidad de Yahweh es para siempre y la palabra siempre del hebreo 5, 7, 6, 9 eterno eternidad perpetuo continuo perseverar bueno esto está increíble imagínense hasta me motivó a buscar otros y examinarlos examinarlos así palabra por palabra para conectar una cosa con otra al final un verso en un salmo 17 que nada más tiene dos versos mire todo lo que nos dice un solo verso si entendiéramos el hebreo imagínense que tenemos aquí mire cuántas palabras le hablé le hablé de 26, 17 en gran perdón 26, 17 es que es engrandecer 1, 3, 9, 6 del estron emet 5, 7, 1 que está aquí fidelidad y olam que es siempre 5, 7, 6, 9 eternidad perpetuo continuo su fiel amor sin condición por su verdad es continua sobre nosotros y él ha engrandecido será fuerte valiente y peleará para ejecutar todo lo que él quiere sobre nuestras vidas grandioso y maravilloso amén que ya me les bendiga